Vamos a hacer esta actividad de Packet Tracer donde vamos a ver con más detalle lo que tiene un paquete. Solo hay que seguir los pasos. Dice, observe el tráfico entre un cliente y un servidor web. Haga clic en la ficha de simulación de la esquina inferior derecha para acceder al modo de simulación. La ficha de simulación está detrás de la ficha de tiempo real y tiene el símbolo de un cronómetro. Se le quede leyendo. Luego dice, cree una PDU compleja en el modo de simulación para ver el tráfico. En el panel de simulación seleccione editar filtro y marque solo las casillas de TCP y HTTP. Editar filtro y solo tienen que estar marcados TCP y HTTP que ya lo están. Seguimos. Dice, haga clic en el sobre abierto que está sobre el icono del modo de simulación para agregar una PDU compleja. Bien. Hacemos clic sobre el icono. Haga clic sobre el cliente externo para configurarlo como origen. El cliente externo es este. ¿Vale? Dice, cambie los siguientes elementos de la PDU compleja. Para configurar la PDU compleja. En la configuración de PDU, la selección seleccionada de aplicación debe configurarse en HTTP. ¿Vale? Haga clic en el servidor Cisco LearnWin para configurarlo como dispositivo de destino. Cisco Learn. Este. ¿Vale? Bien. Ahora. Para el puerto de origen, escriba 1000. Source. Readrez. Starting Source Ports. 1000. Puerto de origen. En configuración de simulación, seleccioné intervalo periódico. Y 120. Hemos puesto 120. Crear la PDU. Para hacer la creación en la casilla, crear PDU de la ventana, crear PDU compleja. Aquí. Ya está creada la PDU compleja. ¿Vale? Dice, haga doble aquí en el panel de simulación para desacoplarlo de la ventana. Ahí está desacoplar. Luego. Haga clic en el botón Captura Automática Reproducción. Captura Automática Reproducción. Y empieza a ejecutarse. Luego dice. Se visualiza la información de encabezado de los paquetes que viajarán a través de la red. Se mira la encabezada de los paquetes enviados entre los clientes y el servidor. En el panel de simulación, aquí en cualquier línea de la lista de la venta. Aparecerá un sobre en el área de trabajo que represente esa línea. Esa, por ejemplo, es esta. ¿Vale? Aquí en el sobre, para ver el paquete y la información de encabezado. Hago doble clic aquí y aquí tengo la información. Al entrar en el modelo OSI muestra que en la capa del modelo OSI ya está procesando el paquete. Aquí está la capa 3. ¿Vale? Dice la ventana modelo OSI y lea la descripción del paquete. La descripción es esto. Dice aquí en detalles de la APDU de entrada o detalles de la APDU de salida para ver el paquete entero. Muy bien. Se ve la dirección del MAC dentro de la trama. La información de la dirección y el paquete, el número de puerto de origen y el puerto de destino. Puerto de origen, puerto de destino. Y que mire los demás paquetes. ¿Vale? Pues nada. Esa es este ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias!